¿Cuántas veces he pensado en ti? ¿Cuántas veces he pensado así? Y no me atrevo a decirte lo que siento hoy Porque es distinto de la imagen que hay entre los dos Somos amigos Yo sé que hay otra mujer de que nos separa Sé que no te da motivos para dejarla Pero no puedo seguir viviendo con la mentira Tengo que dejar de ser solo tu amiga No sé qué me pasa, pero te amo No lo esperaba jamás No sé bien qué pasó No me digas nada Ya me voy a un lugar Donde no corra peligro tu felicidad Está bien No diga nada Solo quiero mirarte así Otra vez Y guardar tus ojos en los míos Para cuando llegue frío Así podré decirme en silencio Tengo un amigo No sé qué me pasa, pero te amo No lo esperaba jamás No sé bien qué pasó No me digas nada Ya me voy a un lugar Ya me voy a un lugar Ya me voy a un lugar Donde no corra peligro tu felicidad No sé bien qué pasó No me digas nada Ya me voy No me digas nada